¿Cuál es tu seña? Esta es mi seña. Mi nombre es Sara. ¡Excelente! Esta es mi seña. Mi nombre es Paula. Yo trabajo en Fenascol. Yo quiero preguntarte. ¿Tus padres son personas sordas, verdad? Sí. ¿Tú eres oyente o sorda? Yo soy sorda. Sí. ¿Tú crees que ser sordo es aburrido o está bien? Está muy bien. ¿Tú te comunicas con los niños y adultos sordos en lengua de señas y con un oyente? ¿Cómo haces? ¿Le digo que no escucho? Entienden y ya. ¿Y en el colegio todos son sordos? No. Todos son oyentes. ¿Integración escolar? Sí. Integración. Todos son oyentes. Yo soy la única sorda. Algunos saben señas, por suerte. Y hay dos grupos aparte. ¿Dos? La profesora que sabe señas. Ella es la que me enseña, pero está con intérprete. Están las dos. Ah, bien. Estudias, enseñas. Tu papá y tu mamá son sordos los dos. ¿Viven allá en España contigo o aparte? ¿No? Aquí en la casa. Todos sabemos señas y nos comunicamos en señas toda la familia. Súper. Me alegra mucho estar hablando contigo. Es súper chévere. Gracias por la entrevista. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve años. Sí. Excelente. Sabes que el próximo sábado es el Día Internacional de los Niños. Entonces, felicitaciones en el Día de los Niños. Ojalá la pases muy contenta allí en España, que es muy hermosa. Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. ¿Tu seña, tu nombre y cuántos años tienes? Michael Felipe. Mi seña es así y tengo 10 años. Uy, muy bien. Te sabe súper bien tu nombre. ¿Yo puedo, por ejemplo, prohibirte hacer señas? No, 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 no. Lengua de señas. ¿Y a ti, Michael, te da pena ser sordo o estás orgulloso de serlo? ¿Ser sordo está muy bien? Es bueno. ¿Estás contento, siento sordo? ¿Amas ser sordo? Sí, yo amo ser sordo. ¿Y tú en qué colegio estás? En el Colegio República Dominicana. ¿Y en qué curso estás? ¿En 4 o 6? Ah, en primaria. En cuarto de primaria. ¿Ahí en primaria hay niños sordos y se comunican en señas? Sí, muchos y hacen señas. ¿Y tú eres malo o buen estudiante? Buen estudiante. Uy, buen estudiante, excelente, muy bien. Cuando seas grande, ¿tú qué quieres ser? Policía o bombero, médico, profesor, pintor o fotógrafo. ¿Qué quieres ser? Bombero. Uy, bombero, qué chévere. Ojalá ese sueño se te haga realidad. Sí. Muchas gracias por esta charla. Súper hermoso. Gracias por hablar conmigo. ¡Feliz Día del Niño! ¡Felicitaciones! Es hermoso ver a los niños sordos expresarse en su lengua natural. La lengua de señas colombiana, al igual que los niños sordos en todo el mundo. Es un derecho lingüístico de las niñas y niños sordos. La WFD, en concordancia con lo contemplado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dignificando los derechos lingüísticos de los niños sordos del mundo, ha expresado su posición en los siguientes puntos sobresalientes. Primero, la 1 en la Convención reconoce la lengua de señas en igual estatus a las lenguas orales y debe ser difundida como tal. Segundo, el artículo 30 de la Convención menciona la importancia de la accesibilidad en los espacios recreativos, culturales y de esparcimiento en lengua de señas para los niños sordos, desarrollando su identidad cultural y lingüística plenamente. Tercero, la familia y la sociedad en general deben proporcionar desde edad temprana para las niñas y niños sordos ambientes ricos en lengua de señas y multilingüismo, predominando la lengua de señas. Cuarto, el artículo 24 de la Convención considera la importancia de la educación de calidad para los niños sordos, teniendo derecho a interactuar en lengua de señas en los ambientes escolares para su desarrollo integral. Quinto, las niñas y niños sordos, en cuanto a los medios digitales, deben tener accesibilidad en lengua de señas. Lo anterior permite el pleno desarrollo y fortalecimiento, dignidad de los niños y niñas sordos. Surge una pregunta. ¿En concordancia con los anteriores puntos mencionados y las leyes inclusivas de educación de calidad en Colombia, ¿se está cumpliendo? ¿Tú qué piensas?